Muy buenas tardes a todos los presentes, a los que nos ven a través de nuestro Facebook Live, a nombre de la Junta de Directores de la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón, le damos la más cordial bienvenida al Teatro Monseñor Vicente Murga de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Mi nombre es Víctor Otaño y soy director ejecutivo de la Fundación. Y es para nosotros un honor contar con la presencia de papá, de mamá, de familiares, de hermanos, de los niños, del programa de música para todos e invitados especiales, porque todos son importantes y son de la gran familia de la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón. Agradecemos su presencia a todos ustedes aquí esta tarde y en especial al licenciado exgobernador de Puerto Rico, licenciado Rafael Hernández Colón, la licenciada Nelsa López, esposa del licenciado Rafael Hernández Colón, y a su vez nuestra secretaria de la Junta de Directores de la Fundación. Al presidente de la Pontificia Universidad Católica, doctor Iván Vélez Adrocho y su señora. Al representante del municipio autónomo de Ponce, el doctor Javier Omar Negrón, en representación de la alcaldesa. Al asistente administrativo de Individual, la señora Teresa Clas Feliciano. A la directora ejecutiva de la organización Sin Fines de Lucro, Música y País, la profesora María del Carmen Gil. Distinguidos e invitados todos, buenas tardes. En esta tarde, Día de Logro, de los participantes del programa Música para Todos, demostrarán todo lo que han aprendido desde septiembre del 2016 hasta el día de hoy, o sea, en ocho meses. Hoy nuestros niños suben un perdaño más en esta gran aventura en la que la música se une a su desarrollo para ser un mejor ciudadano y la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón y la Fundación Música y País, en un equipo hemos trabajado con esta transformación de los niños en hora buena. En estos momentos, deseamos compartir con ustedes un breve video que explica lo que es el programa y recopila la trayectoria de los niños. Que lo disfruten en estos momentos el video. Parte de la misión de la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón es velar por el bienestar de los niños y niñas de Puerto Rico, que son nuestro futuro. La Fundación busca constantemente experiencias para mejorar la calidad de vida de nuestros niños. Por tal razón, durante el pasado año, dos organizaciones sin fines de lucro, Música y País y la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón, trabajaron en equipo, en conjunto con el Departamento de Vivienda y la Administración de Vivienda Pública, el proyecto Música para Todos. Música para Todos atendió a niños entre las edades de tres a ocho años de diez presidenciales públicos de Ponce, Dr. Pila y Ocho, Primera Extensión Dr. Pila, Segunda Extensión Dr. Pila, Goldenview, Copperview, Silver Valley, Perla del Bucaná, Caribe, Santiago Iglesias y Tormos Diego. Los niños de tres a cuatro años participaron de la clase de apresto musical, donde aprendieron a tocar instrumentos de banda rítmica, canciones infantiles y campanas. Música 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 Los participantes de 5 a 6 años tomaron la clase de apresto musical y orquesta de papel. Ellos aprendieron a tocar los instrumentos de banda rítmica, campanas y los primeros pasos para tocar el violín, viola o cello con los violines de cartón. Los niños de 7 a 8 años iniciaron su camino con la orquesta de papel para luego pasar a su instrumento oficial, violín, viola o cello. Además, aprendieron a tocar la flauta dulce y la lectura de notas. Al culminar el proyecto y haber completado todos los requisitos, se llevarán a su hogar su instrumento y formarán parte de la orquesta de cuerdas infantil de la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón. Mi nombre es Luis Enrique Arroyo Ortiz, la recién nacida se ha llamado Torpido. El instrumento que toco es violar, me gusta tocar canciones, canciones para tocar flauta y con la viola. Mi nombre es Jessy, tengo 9 años y me doy residencial en Santiago Iglesias. Yo toco el instrumento ché. Me gusta este programa y me concentro más y le presto bien al maestro. Yo he aprendido a tocar bien, leí la lectura y toco demasiado bien. Sí, me gustaría continuar con la viola. Buenas tardes, mi nombre es Angelica Ángel Puello. Soy de residencia Santiago Iglesias. Mis dos nenes están aquí. La nena más grande se llama Jessy, mi marido Ángel. Tiene 9 años, mi segundo nenes ya me dice Guariel Lugo. Tiene 5 años. Y para mí ha sido una motivación bien grande que los nenes estén aquí porque esto me ha ayudado grandemente. Porque mis hijos tienen motivación de venir aquí. Si mi nene, por ejemplo, no quiere hacer la asignación o otra casera que yo le digo de la casa, rápido le digo. Si no me hace la asignación, este no va a la escuela de música y rápido me lo hace porque ya tiene motivación de estar aquí. En pocas palabras, para mí ha sido un éxito. A mí me ha encantado porque siento que mis hijos ya van a otro nivel. Ya tienen más motivación de ir a la escuela, más motivación de ayudarlos en casa y la motivación de educarse. Que eso es importante. Mi nombre es Adriana Torres. Yo soy la abuelita de Kelvin José y Adriana Vida. Ellos llegan a la casa, en casa de la mamá canta, en mi casa canta, en mi casa canta. Y el chiquito, inclusive el pequeño, me ha dicho, agua, si no es, dame la mano, pa' que, pa' que, pa' que. Y yo le canto la canción para que no le diga el patrón. Y él me dice, eso no es así. Me corrí. Mi nombre es María Carmen Melende. Tengo a mis tres niñas aquí, a Isha Nicole Melende, a Nani Michel Esquilín y a Nayeli Andrea Esquilín. A Nayeli y a Lani, son las más chiquitas, sí. La que ellas responsabilidad, no siempre le quieren venir, no le gusta faltar. A Lani, que tiene belleza cerebral, ella tiene más movimiento en las manos ahora. Me encanta la música, eso es un avance para ellas muy bueno. Luego de ver el video, los testimonios de los niños y de los padres que participaron en la primera fase del programa, estamos seguros que hemos sembrado una semilla en ellos. En estos momentos, quiero dejar con ustedes al presidente de la Pontificia Universidad Católica, quien forma parte de nuestra fundación, ya que tenemos un acuerdo de colaboración para el servicio de nuestra ciudad y de Puerto Rico, y que nos recibe hoy en estas hermosas facilidades, al doctor Iván Vélez Zarocho. Yo espero que ustedes no tengan ningún problema, que yo me quede aquí cerca de ustedes. ¿Está bien? La realidad es que para nosotros es un gran placer, una gran alegría, un gran orgullo, tenerlos a ustedes hoy en nuestra hermosa universidad. Entiendo las cosas extraordinarias que ustedes han estado haciendo aquí durante los pasados ocho meses. Para nosotros es realmente un honor y un placer también recibir a los padres, a los familiares. Yo he escuchado los testimonios de ustedes hace un momento. La verdad es que es extraordinario que esto esté sucediendo hoy. Y la universidad es un sitio para posibilitar, o muy bien, digo, una de las más hace un momento atrás, la universidad es un sitio para posibilitar la educación de una de las más más que tanto es la importancia de la educación para los seres humanos. Así es que muchas felicidades a la fundación, muchas felicidades a nuestro querido gobernador, a la institución en el Salón, a todas las personas de la fundación que han visto posible que esto esté ayudando. Sepan que esta es su casa, este teatro, el Teatro Vicente Murga, es su casa. Cuántas veces ustedes quieran venir aquí a practicar, a presentarles su arte a la comunidad, sepan que esta es su casa, esta es su universidad. Muchas gracias por hacer ustedes. Quiero decir que bien es posible que la verdad le gana la mente. Que bien es posible, que bien es posible que la verdad le gana el padre. Que acabamos de ver nosotros, que está ocurriendo, que está ocurriendo hoy aquí, esta tarde. Ustedes deben escucharse por esto que está ocurriendo, porque no ocurriría que los padres y los familiares no estuvieran acompañando a estos niños. Y que ustedes comiencen dándose a ustedes un fuerte aplauso. Ustedes quieren estudiar, ustedes quieren seguir adelante, y en el futuro sepan que esta puede ser su universidad. Ustedes quieren seguir aquí, nosotros estaríamos encantados de tener esta corrupción. Muchas gracias, doctor Vélez Arocho, por sus palabras. En estos momentos invitamos al doctor Javier Omar Negrón, en representación de la alcaldesa del municipio autónomo de Ponce, honorable María Meléndez Artieri, quien es amiga también de la fundación, a que ofrezca unas breves palabras. Gracias. 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 Muchas gracias, doctor Javier Román Negrón, quien es director ejecutivo de Gestalt. Llevaro nuestro respeto y nuestro saludo a la señora alcaldesa. En estos momentos también, antes de continuar, quiero excusar al secretario de la Vivienda del Gobierno de Puerto Rico, honorado Fernando Gil, quien lamentablemente por compromisos previos no puede estar con nosotros. Sin embargo, hay una representación de la compañía administradora, quien administra los residenciales públicos de la ciudad de Ponce, parte de ellos. Y así que quiero que le demos un fuerte aplauso a la directora de Servicios Residentes de Individual Management Consulto, la señora Teresa Clas Feliciano. Gracias, Teresa, por confiar en la fundación. Le pido en estos momentos a nuestra secretaria de la Junta de Directoras, licenciada Nelsa López, quien nos dé unas breves palabras. Gracias. 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 Yo quiero comentar para darle las gracias a ustedes, a mis padres, para habernos confiado a mis hijos y a los amiguitos que ustedes tienen. Nosotros hemos tratado de darle lo máximo, de tratarnos con la dignidad y el respeto que ellos se merecen. Y yo estoy segura que ellos nos van a dar una relación para los hijos de esos talentos tan preciosos que ellos tienen y que están ansiosos por demostrarlo. Yo quiero dar las gracias a ustedes, les quiero dar las gracias a los niños que han trabajado tan duro todos estos meses para darnos este concierto que nos van a dar esta noche, a los profesores que han dado su vida, su corazón, a la doctora María de Carmen, que nos ha ayudado a donar tres cores. Gracias. 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 Muchas gracias, profesora Gil, por su aportación y a los profesores, a los maestros, por su gran labor en la enseñanza de nuestros niños. Es importante señalar que como parte del programa, los niños recibirán el instrumento que usaron durante todo este tiempo. Con la esperanza de que continuemos con este servicio a los niños de los residenciales públicos de nuestra ciudad. Gracias. Para continuar, en esta tarde de Día de Logro, quiero dejar con ustedes a la directora de la Biblioteca Infantil Lila Mayoral Wilchin y del programa, quien agradezco su labor y la labor realizada a ella y a los compañeros de trabajo. Y a los padres, gracias por confiar sus hijos, sus tesoros, a la Fundación y a nuestros compañeros de trabajo y a este servidor. Quiero dejar con ustedes, para que continúen con el Día de Logro, a la señora Carolina Calzada. Muchas gracias, señor Víctor Otaño, nuestro director ejecutivo. Bienvenidos a esta tarde de logros. Llegó el gran día. El día tan esperado desde esas primeras reuniones que tuvimos en agosto, en la cual con mucha dedicación, sus hijos se han esmerado y se han esforzado para tocar como ángeles. Y ahora lo van a demostrar. Quiero presentarles al primer grupo, que está compuesto de los niños entre las edades de 3 y 4 años, que han practicado los conceptos básicos de música, utilizando maracas, palitos, cascabeles y campanas. La dirección de los niños estará a cargo de la profesora Nair Mercado, el profesor Alex Soto y en el piano los acompaña el profesor Ariel Ramírez. Fuerte el aplauso para nuestros niños. Gracias. 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 Esta canción es para saludarnos, esta canción es para saludarnos, esta canción es para saludarnos, y decimos hola, nos saludamos con las manos, y decimos hola, nos saludamos con las manos, y decimos hola, nos saludamos con la cabeza, 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 y decimos hola, nos saludamos con la cabeza. Nos saludamos con los ojos y decimos hola, nos saludamos con los ojos y decimos hola. Nos saludamos con los ojos y decimos hola, nos saludamos con los ojos y decimos hola. Nos saludamos con los ojos y decimos hola. Nos saludamos con los ojos y decimos hola, nos saludamos con los ojos y decimos hola. Nos saludamos con los ojos y decimos hola, nos saludamos con los ojos y decimos hola. 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 ¡Preguntos con los ojos! Mariposa, mariposa Mariposa, te quiero saludar Vuela alto, vuela abajo Vuela rápido sin parar Mariposa, mariposa Te quiero saludar Vuela alto, vuela abajo Vuela rápido sin parar Mariposa, mariposa Mariposa, mariposa Este pañuelo baila en el cielo Cuando sogo así Y si vado Muy contento Siempre regresa a mi Este pañuelo Cuando sogo así Y si vado Muy contento Siempre regresa a mi Este pañuelo baila en el cielo cuando muevo así y se va viendo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nuestros instrumentos no son fáciles. Hemos estado viendo el desarrollo de nuestros niños como han ido creciendo y madurando. Al principio no se podía todos a la vez y ya vieron lo hermoso que quedó. En estos momentos vamos a estar recibiendo a nuestra orquesta de papel. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Nuestros niños de 5 a 6 años inician sus primeros pasos en los instrumentos que luego serán su viola, su violín o su cello, pero lo practican con unos pequeños violines hechos totalmente de cartón. Gracias. Le pido a la profesora Nair Mercado, nuestra directora, y a ustedes padres y amigos, un fuerte aplauso para este grupo de 5 a 6 años. Gracias. 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 Esta fue nuestra orquesta de papel. que Dios miente en la segunda fase pasarán a su instrumento violín viola o cello según lo indiquen sus maestros nuestros niños de 7 y 8 años componen la orquesta de cuerdas infantil de la fundación biblioteca Rafael Hernández Colón ellos han estado practicando junto a sus maestros no solamente el violín y los instrumentos de cuerda sino también la flauta dulce. la flauta dulce. pido un fuerte aplauso para nuestros niños de nuestra orquesta de cuerdas infantil para que les demuestren a ustedes todo lo que han aprendido con el instrumento de flauta dulce. Dirige este primer concierto el profesor Alex Soto. Así que pido un aplauso para recibir a nuestros niños. Gracias. 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 Esta segunda parte del concierto de la Orquesta de Cuerdas Infantil de la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón cuenta con una serie de canciones y todas van dirigidas por el profesor Hernando Dovalier acompañado por el profesor Axel Ramírez en el piano y la profesora Shaemeli Quiñones. Gracias. Gracias. Pido por favor un fuerte aplauso para recibir formalmente en esta tarde a la Orquesta de Cuerdas Infantil de la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón. Gracias. 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 Aleg louis. изменiltam trappa Alegra Alegra Bucke Bennet, han hecho un trabajo extraordinario. Fíjense que el colectivo de la orquesta ya no solamente trabaja con el desarrollo individual, sino el desarrollo de todos ellos como una comunidad de aprendizaje. Y en la flauta dulce vemos que también desarrollamos el mismo concepto de comunidad de aprendizaje y ahora ellos tienen que oírse mutuamente y ahora están sentados obviamente en la conformación orquestal que ustedes ven en la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Aquí tenemos a los violines, la sección de violines, tenemos a la sección de violas y a los violonchelos. No tenemos en esta orquesta el contrabajo, que es lo único que falta de la familia de las cuerdas. Yo sé que lo que van a ver ahora les va a gustar mucho. Así que adelante a la Orquesta de Cuerdas de la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón. Un aplauso. Ahora sí, con ustedes, la Orquesta Cuerdas Infantil de la Fundación. ¡Fuerte el aplauso! 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 Somos los cielos, que felices estar aquí Somos la orquesta, que felices estar aquí Esta canción es para saludarnos, esta canción es para saludarnos Esta canción es para saludarnos y le decimos hola Nos saludamos con las manos y le decimos hola Nos saludamos con el arco Y le decimos hola Nos saludamos con el instrumento Nos saludamos con el instrumento, nos saludamos con el instrumento y le decimos hola. Nos saludamos como orquesta, nos saludamos como orquesta, nos saludamos como orquesta y le decimos hola. Vamos a saludar, uno, dos y tres. Saludos, ahora la Orquesta de Cuerdas de Música de País en la Fundación Milonetas de Colón se presenta para ustedes en esta tarde con mucho cariño y con mucha alegría. Así que les pedimos un fuerte aplauso. Gracias. 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 composer. Gracias. Gracias. Y ahora para terminar nuestro hermoso concierto nos transportaremos para el mar. Y en el mar jugaremos con la arena y con los caracoles y con nuestros amigos, por Con permiso. En el mar yo encontré. Contraré en mis pies caracoles grandes junto a ti jugaré. Contraré en mis pies caracoles grandes junto a ti jugaré. Contraré en mis pies caracoles grandes junto a ti jugaré. Junto a ti jugaré. En mis pies caracoles grandes junto a ti jugaré. Que se escuche ese aplauso para la orquesta de cuerdas infantil de la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón. La orquesta puede tomar su asiento. Gracias. 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 Hemos llegado al final de nuestra tarde de logros. Quiero presentarle a los maestros que han trabajado arduamente junto a sus hijos y han podido hacer todo esto que han visto posible. Con los pequeños tenemos a la profesora Nair Mercado. El profesor Alex Soto. El profesor Ariel Ramírez. La profesora Chaemely Quiñones. El profesor Hernando Dorvalier. Y la profesora Eunice Santana. Ha sido un camino lleno de emociones que hoy llega a una primera parada. Le pido al licenciado Rafael Hernández Colón y a la licenciada Nelsa López que pasen aquí a la tarima para hacer entrega simbólica de los certificados. que demuestra que estos niños han completado esta primera fase del proyecto Música para Todos. La joven Josephine Marie Lugo Ángel. Recibirá en representación de sus compañeros de Chelos el certificado que dice así. Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón. Reconocimiento otorgado a. Por su participación en el programa Música para Todos. Orquesta de Papel y Orquesta de Cuerdas Infantil. Dado hoy 12 de junio del 2017 en Ponce, Puerto Rico. Gracias. Aplausos. 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 ¡Aplausos! Aplausos. Y el concertino, Jampiel Ojeda, en representación de los violines. Nuestros niños también, de 3 y 4 años, y 5 o 6, reciben igualmente su certificado. El mismo le da la siguiente forma. Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón, reconocimiento otorgado a, por su participación en el programa Música para Todos, Apresto Musical y Orquesta de Papel, representando a los niños de 5 y 6 años, Kelwin Negrón Ortiz. Y representando a los niños de 3 y 4 años, por haber participado en el programa Música para Todos, en Apresto Musical, Aldwin Negrón. Apresto Musical y Orquesta de Papel, Pido ahora al señor Víctor Otaño, a la señora Teresa Clás, en representación de Individual Management y la Administración de Vivienda Pública, y al profesor, el doctor Javier Omar, en representación de la Alcaldesa, y a nuestro presidente de la Constitución de la Universidad Católica, el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, que suban aquí a la tarima para tomarnos una foto en grupo junto con la doctora Carmen Gil, para tomarnos una foto del grupo con todos los participantes de Música para Todos. ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias a todos los padres y a los invitados, así que ahora los invitamos a unos refrigerios que tenemos aquí a nuestro lado izquierdo, así que por la salida, por la parte principal, podrán compartir un ratito con sus hijos. Gracias a todos ustedes, padres, por confiar en sus hijos y esperamos en Dios que en julio estemos nuevamente. Gracias. 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 Gracias.